Bueno, buenas tardes a todos. Llegaron a la última charla, así que son el ejemplo de la sustentabilidad. Como les decía Federico, la idea es contarles hoy un programa que están haciendo y el cual van a ser invitados a participar con muchas ganas. Juan José Ayersa es gerente general de la Fundación Techo para Argentina. Trabaja creando viviendas, construyendo viviendas sociales, ya les vamos a contar. Alejandro Jurado es director ejecutivo de SEMPRE, Compromiso Empresarial para el Reciclaje. ¿Tenés por ahí el... Federico el... ¿Tenés para pasar el... Gracias. Gracias. Yo soy Horacio Martino, soy gerente de medio ambiente para Tetra Pak, para todo Cono Sur. Y un poco la idea hoy es nosotros tres contarles algo que venimos haciendo en articulación muchos, muchas personas desde ONG, empresas, instituciones, para hacer un cambio muy grande. Les voy a pedir un favor, colóquense de pie, un segundito nada más. Gracias. Aún hoy en Argentina, muchos chicos en muchas escuelas tienen el problema de que hay más alumnos que sillas. Pueden creerlo, estamos en el 2017. Muchas gracias. Entonces, la idea hoy es compartirles el programa Educlar. ¿Por qué Educlar? Porque lo que decimos es, existe la posibilidad, hemos trabajado muchísimas, muchísimas almas, muchísimas manos para lograr que residuos se transformen en una ayuda, en un complemento para los sistemas de educación y de vivienda. Está nada menos. Solo para contarles un caso. Mabel, una de las señoritas, nos dice, Horacio, no podemos creer lo que está pasando y demás. Pupitres hechos con reciclado, pizarrones hechos con reciclado, sillas hechas con reciclado de envases. Y aprovecho para aclarar que no es solamente reciclado de envases Tetra Pak, sino que nosotros como compañía, y también lo mencionaba Axel en su presentación con Unilev y demás, todos queremos trabajar juntos, impactar mejor, impactar más rápido. SS Johnson, Natura, Cosméticos, Danone, muchas compañías estamos trabajando juntas para lograr con las ONG y todo, como van a saber, que Mabel, que antes tenía 40 alumnos y 20 sillas, hoy ya tenga por lo menos una silla. Suena básico y realmente tonto, pero me gustaría que lo lleguen a vivenciar, digamos, en carne y hueso. Entonces el programa Educlar lo que propone es articular, llegar a todo el país, a todo el país, tenemos que juntarnos, impactar más rápido, estamos perdiendo la batalla de, se crea cada vez más pobreza, cada vez estamos peor en educación, cada vez hay más residuos, tenemos que trabajar juntos para cambiar esta realidad. Cuando pensamos este programa, lo que decíamos es, claramente, cada día hay más residuos, cada día hay más, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos ganando esta batalla. Entonces la verdad que lo que nos propusimos es crear un circuito virtuoso, un círculo virtuoso, aplicar economía circular, como han escuchado hoy en varios lugares, bajarla concreta, bajarla a decir, ok, economía circular, ¿cómo hago para bajar y para llevar esto a un caso de éxito? Entonces, en pocas palabras, Educlar, ¿qué es lo que les propone? Cada uno de ustedes tiene empresas o trabaja en una empresa y demás. Todas las empresas, ninguna de nosotras de las empresas vivimos de lo que generamos de subproductos como scrap, el cartón, el tetrapack, el diario, etcétera, el vidrio, cualquiera de los reciclables. Todas nuestras empresas podemos donarle al Educlar materiales reciclables para que esa transformación ya tecnológica que permite que los reciclables desde el sistema de reciclaje se transformen en dinero, las distintas ONG articulen para tener un impacto positivo en la comunidad. Esto es un poco el funcionamiento. ¿Qué es lo que les decía antes? Ya hay muchas soluciones de reciclaje que permiten consolidar esto. Entonces, hoy la idea es compartirles un poco cómo hacemos para que esta visión, que hoy es un residuo, vaya llegando y Educlar ayude para articularlo y transformarse en una ayuda para una escuela o para una vivienda social. A mí me toca hablar un poco de, justamente, algunos amigos me llaman basurólogo y soy del equipo el que puede aportar un poco más de datos técnicos sobre esto. La basura, los residuos, mal llamado basura, hablamos de residuos y cada vez en este marco de la economía circular hablamos de recursos. Ahora, para los basurólogos o para la comunidad en general sigue siendo un desafío porque cada vez se habla más de la economía circular, de la gestión integral de residuos, pero la verdad es que los datos muestran que estamos fracasando. El 95% de los residuos que generamos en las ciudades y lo que generan las empresas terminan en basurales a cielo abierto o terminan en una poca cantidad en rellenos sanitarios o lugares donde se puede cuidar mejor el impacto que generan estos residuos. Pero cuando hablamos de ese 95%, ¿cómo se reparten las responsabilidades? Sabemos que en Argentina en promedio generamos un kilogramo por habitante día. Esa bolsa que sacamos todos los días y un sistema de recolección en la ciudad lo lleva, con suerte, a un relleno sanitario o a un basural a cielo abierto representa una porción menor de lo que se genera de residuos en toda la economía de materiales. En las etapas de extracción, de producción, de distribución, generamos en torno a los 4 kilogramos por día por habitante. ¿Quién genera esos 4 kilogramos? Estas 600.000 pymes y grandes empresas que hoy tenemos en Argentina son parte de esta generación. Y aquí es donde se encontramos la oportunidad. A veces es mucho más difícil trabajar de pronto en una ciudad que montar un sistema de separación de origen, recolección diferenciada, plantas de recupero con o sin inclusión social, que terminen esos materiales en una industria. De los 2.200 municipios, para que se den una idea, solamente 100 tienen iniciativas de economía circular y de reciclaje. La buena noticia es que de las 3.500 grandes empresas, muchas ya valorizan estos residuos como recursos, terminan en la industria del reciclaje y de esa industria se convierten en materias primas para fabricación de nuevos productos. El desafío es que esos recursos, esa valorización de esos materiales que generamos en el sector empresarial, hoy tiene un impacto económico y ambiental, pero podríamos tener también un impacto social cuando esos materiales de construcción o esos equipamientos contribuyen a la mejora de la calidad de la vivienda y de la educación. Ahora, comentarles un poco que básicamente nos sobran materiales, pero por ejemplo, como va a contar Techo, faltan viviendas. Ahí le doy la palabra a Juan. Gracias, Ale. Bien, lo que nos contaba, lo que decía Ale un poco, nos faltan viviendas, decía, y acá, a 50 kilómetros desde este lugar, vive Paula. Paula vive en el municipio de Pilar, al lado de la cuenca de Luján. Y vive en esas circunstancias, con un piso de tierra, con un techo que se llueve, y nos podemos imaginar hoy en día cómo estará su casa. Hoy hay más de 3 millones de argentinos que viven en un asentamiento, en situaciones similares a las que vive Paula. Podemos poner a Paula, podemos poner a Carlos, podemos poner a Héctor, a cualquier persona que hayamos conocido que vive en una situación de asentamientos. Hay más de 4.100 asentamientos en todo nuestro país, y hay más de 700.000 necesidades habitacionales que van desde una vivienda hasta un mejoramiento de la vivienda en sí. ¿Qué hace techo? Nosotros con nuestro programa más conocido construimos viviendas de emergencias. La vivienda de emergencia, como lo dice la vivienda, es para esa situación en la que vive Paula. Ese piso de tierra, ese techo que llueve, esa situación que tiene una emergencia que solucionarse. Ahí es donde estamos nosotros. Estamos trabajando... Hola, te hablo en español, ¿se escucha? Hola, uno, dos, tres, probando, ¿se escucha? Ok. ¿Podemos probar a ustedes por las dudas? Mostró la veracidad de este impacto. Y después de 60 años, más allá de que nosotros lo adaptamos mucho más tarde, empezamos a pensar, bueno, cómo podemos mejorar esta vivienda. ¿Cómo podemos hacerla mejor y de mayor impacto para más familias? Porque si hay 700.000 necesidades en nuestro país, tenemos que poder llegar a cada una. Y se nos propuso esto desde, como contaba acá Horacio y Alejandro, una conexión. Pensar en cómo podemos mejorar el material de la vivienda. Una vivienda que es de madera, cómo hacerla también ecológica. El español, ¿estás hablando ahí? Perfecto. No, 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 yo siempre piso. ...conexión en nuestro trabajo con uno de nuestros principales aliados, SS Johnson, que nos va a empezar a donar el material donado de su centro de distribución como primera acción, que se transforma en paneles. Y eso permite mejorar la calidad de la vivienda e impactar directamente en la... Ahí está, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? ¿Vos? ¿Sí? ¿Ahí bien? Vamos. Está avanzando... ...una vivienda económica, digamosle una ecovivienda. ¿Vos me escuchás? Ahora yo estoy... Hola. ...material nuevo, con este material que produce impacto social, pero sobre todo llegando a una familia que hoy está viviendo una situación de emergencia y que necesita pasar de esa situación, porque una solución definitiva puede estar... Uno, dos, tres, probando, probando. Uno, dos, tres, probando, probando. ¿Me escuchan? Canal B Español, ¿me escuchan? Uno, dos, tres, probando. Canal Español. Uno, dos, tres. Entonces, teóricamente me tendrían que estar escuchando bien. A ver, uno, dos, tres. Claro. Ok. Uno, dos, tres. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchás bien? Bárbaro, buenísimo. Sí. Desde las empresas, desde su empresa, podemos ayudar a que materiales reciclables colaboren a fortalecer el sistema de educación, ayuden a que un chico, a que Juancito tenga hoy donde sentarse, o un escritorio, o un pupitre digno, o un pizarrón. Hemos visto hasta mobiliarios en escuelas del NOA de 1940, digamos, en unas situaciones muy tristes y demás. Si un reciclable puede ayudar a que una vivienda brinde mucho más dignidad en el hábitat de cada día de una persona, realmente lo que estamos queriendo hacer con Educlar es hacer un programa que en realidad promueva un cambio muy fuerte de hábito, del sentir y demás. Así que quedan todos invitados a sumarse, a ser parte de Educlar. El cómo es muy importante. Pasamos muy rápidamente el decir, nosotros podemos donar materiales reciclables para que una ONG como Fundación Techo, CONIN, APAER, que es Asociación de Padrinos y Amigos de Escuelas Rurales, que apadrina más de 2.000 escuelas rurales en todo el país, cómo hacemos para que esos reciclables lleguen como fondo, como dinero a estas ONG, fortaleciendo el sistema de reciclaje. No invitamos a que lleven los reciclables a la Fundación Techo, a el colegio, etcétera, sino que involúcrense, averigüen cómo es el sistema de reciclaje en la zona o en la comunidad donde cada una de ustedes o de sus empresas trabajan. Así que, la verdad, queremos unir estos dos mundos. No puede ser que haya chicos con necesidades, familias con necesidades y basurales en la misma comunidad y en la otra cuadra. Somos todos responsables. Así que les dejamos ahí la dirección de Educlar. El programa están haciendo, tienen mucho para mejorar, mucho para sumarse. Siéntanse bienvenidos y están totalmente dispuestos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.